Para mis dos amores Estoy enamorado locamente De dos amores muy distintos Una de ellas es puro corazón Y la otra es toda mi vida A las dos las quiero mucho Las dos me hacen muy feliz Mi vida está completa Soy el hombre más feliz Yo quisiera que todo mundo Viviera como yo Que tuvieran dos mujeres Así como tengo yo Que tuvieran dos mujeres Así como tengo yo A las dos las quiero mucho Las dos me hacen muy feliz Mi vida está completa Soy el hombre más feliz Y yo quisiera que todo mundo Viviera como yo Que tuvieran dos mujeres Así como tengo yo Que tuvieran dos mujeres Así como tengo yo Oh, baby Mama Granación Es dos babies Dos, dos, ¡es! ¡Bum! Dos, dos, sí Dos, tres, cuatro ¿Qué levas la voz 知道 Tema rowd el S La roasted Ay detail